Les dijimos que íbamos a tener presencia internacional y nunca mejor dicho Antonio López de Ávila, ex presidente de Segitur, actual CEO de una multinacional una persona que fue prácticamente los pioneros que implantó el turismo inteligente en España a continuación en Málaga es Mundial Hola, buenos días, estamos en Málaga es Mundial soy Antonio López de Ávila, estoy en Málaga Travel, en el Summit en el que hablamos de tecnología, turismo y nuevas tendencias de viajeros a nivel internacional estamos hablando de Big Data, estamos hablando de Smart Data estamos hablando de cómo los datos nos pueden permitir hacer las cosas mejor y gestionar el impacto negativo del turista y hacerlo lo más positivo posible estamos hablando de que en 2030 habrá en torno a 2.000 millones de viajeros en el mundo y que si no utilicemos la tecnología para poder gestionar ese flujo de turistas y el impacto en los territorios, la cosa pinta mal estamos hablando de que es un fenómeno mundial y que estamos trabajando no solo en Europa, con mi empresa, con TDDS que se llama Tourism Data Driven Solutions porque trabajamos con datos para dar soluciones al territorio y han surgido casos como el de Tequila en México o el de Buenos Aires en el que la ciudad de Buenos Aires desarrolló, fue la primera capital en el mundo que tiene un sistema de inteligencia turístico ya en marcha, funcionando y que realmente sus gestores ya opinan que no podrían tomar decisiones de desarrollo de la ciudad en cuestión turística sin contar con la información que se tiene a través de este sistema de información turística básicamente, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿controlar al turista antes de que llegue? ¿por qué elige Buenos Aires? ¿por qué no otro destino? ¿y por qué? ¿en qué momento, en qué toma de decisión, en qué momento de esa toma de decisión plantearon venir a Buenos Aires? ¿cómo se mueve el turista dentro de la ciudad? ¿cómo se mueven franceses? ¿cómo se mueven americanos? ¿cómo se mueven españoles? ¿por dónde andan? ¿cuánto dinero gastan? ¿en qué lo gastan? y de alguna manera, ¿cómo viven la ciudad? ¿cómo experimentan la ciudad? la tecnología hoy en día nos permite hacer todo eso, entender cómo el turista está viviendo la ciudad cómo experimenta ese contacto con la ciudad de Buenos Aires, con los residentes de Buenos Aires con la cultura, con la gastronomía e intentar hacer que esa experiencia sea lo más positiva posible intentar tomar comportamientos para mejorar la futuro y también evitar al máximo el impacto negativo que puedan tener en una demasiada afluencia a puntos determinados y no determinadas que hagan que se colapse la ciudad o bien que colapsen restaurantes o que colapsen ferias es decir, intentar gestionar ese flujo de turistas para que el impacto en la ciudad sea lo más positivo posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!